Música Estamos acá en un nuevo día, volvimos al stream, habíamos estado un poquito desaparecidos porque cambiamos el computador, ahora tenemos un PC Gamer, tenemos un MSI, un Pulse 16, AIC1B Tenemos una tarjeta gráfica ahora, una 4070, así que vamos a estar probando unos jueguitos nuevos a medida que vamos avanzando los días Vamos a volver a las charlitas creativas también, ahí hay que... que programarlas todo Así que, na pues, muchas gracias, vamos a quitar esto por acá y nos vamos Aquí ya estamos en el juego Yo creo que se escucha bien, la música está un poquito bajo porque si no... a ver Si, el menú se escucha bien A ver, vamos a ver el audio ¿Subimos la musiquita para ver cómo se escucha? Está bien, está bien, la vamos a bajar porque si no no se me va a escuchar a mí cuando hable Este es un juego shooter, salió este año Con lo que estuve leyendo e investigando en su momento Está realizado por gente que trabajaba en Activision De los mismos realizadores de Warzone, de Call of Duty, en realidad Pero que se fueron en su momento de la compañía y generaron su propio multiplayer Eh, lo estaba probando este día a ver si funcionaba bien el juego Eh, le vamos a ir dando entrar Estoy ni el 16 ni el bajito Me gusta esta Y, na pues, más que nada es shooter Eh, todo contra todo, vamos a ir jugando distintos modos, quizás, para ir probando Y, y eso ¿Qué más? Eh, así que el juego, pucha, tiene casi la misma vez más que los otros Sí, la MP5, TAC, MP7, M4, AK ¿Qué más tiene? Vamos a ver Tiene una CR, una MDR, LDA o C, no sé cuál es esa Ah, no está en la M16, esta es una, no me acuerdo comparado con el otro juego El subfusil, bueno, ahí vamos a ver después porque inicio la partida Así que, vamos a ver cómo nos va Le aviso al tío que mi aim no es muy bueno De hecho, antes jugaba más que los DUT y llegué al Con peor aim de todo Bueno, ahí se cayó la partida, bueno Subfusil, ya los tenemos todos bloqueados Tengo una P90, una MP7, una MP5, una Vector Como ven, casi los mismos nombres que en Call of Duty Así que nada ¿Quién me sacó? Ah, nos estamos esperando en empezar la partida Libertad, pues, eh ¿Tenemos multiplicadores? Sí Ahí estamos Vamos a ver qué se nos da Tengo un... Ahí sí, nos habíamos muteado Eh, nada, pues, vamos a ver cómo nos va Oye, me gustan los mapas Ah, este juego también tiene como... Cada uno de los personajes tiene su... Su propio... ¿Cómo se llama? Ulti o poder de discusión Y ahí vamos, vendemos Muerte en equipo No es precisamente una guerra revolucionaria Pero es divertida 3, 2, 1 Acaba con el equipo enemigo, camarada ¿Qué es lo que nos da? A ver si no hablo mucho. Segunda aquí. Ay, me ha llegado por la espalda, por la espalda. Vamos. Oye, hace mucho tiempo no he jugado un juego de escute. ¿Se ve lagueado? Creo que se ve bien. Creo que se ve un poquito lagueado, ¿no? No, no, no. Oye, si la guerra de guerrillas fuese fácil, habría muchos menos fascistas marchando a paso de ganso en el mundo. No, 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 no. No hay nada más que el fuego. Ahí. No hay nada más que el fuego. 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 Todavía no me acostume mucho. Probablemente he tenido que jugar con mouse y ratón. En el máximo ya tengo unos botones acá en el mouse. Que funcionan re bien. No, a ver si le pegué yo primero. ¡Qué falso! Mítica frase. Que falso. Que falso. Pues, que no mueve. Que hundi. Me quedo hundi. Nos vamos. Pésimo, pésimo. A ver si me mata No, que falso, que falso, que falso Al menos me dio la cifra, ¿sabes cómo vamos? 4-8, como lo oyes ¿De dónde salió esta tech, culiaboban? ¡Upa! ¡Hiercho! Como dicen pues ¡El ha cagado! ¿Y el que lo critica? ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está mi team? ¡Vamos! ¡Petida el team! ¡Eso! ¡Justo lo dije! ¡Diaming! ¡No! ¡Justo me escuché la pesquita! ¡Beluda! ¡Mira a los malos! ¡Buenas bombas! ¡Envio directo al más allá! ¡Oye! ¡Nunca me sacaba la última! ¡No! ¡Pero weán! ¡Se salen dos en la caja weán! ¡Ahí hay uno! ¡Haciendo nada! ¡No! ¡No! ¡Qué vale! ¡Perdón! ¡No! ¡Sé si me amas! ¡Baby te quiero! ¡No es misterio! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Me gusta tanto este mamá! ¡Qué bien! ¡Hijo de puta! ¡Vamos a ver si! ¡Opa! ¡Venga ya! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No te quito! ¡Respira profundo! ¡Ese aim de check puteo weán! ¡Ya! ¿Lo damos vuelta o no lo damos vuelta? ¡Vamos! ¡Gracias por tener un funcionamiento en el chat del juego! ¡Por que queda la gente! ¡Pues la vamos a ver! ¡Vamos! ¡Que vamos! ¡Chucha! ¡Garamos ya esto! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Siempre la misma buena! ¡Libertad la ha pasado peor! ¡No nos vendiremos! A ver, si hay algo, se te da el juego, está muy fuerte todos, eh. Ah, qué lindo, qué lindo. A ver quién hizo más daño, más puntos, distancia recorrida, cinco tiras de la cabeza. ¿Está bonita la skin? Un poco, no sé, ¿cómo se llama este juego? Overwatch, humanizado, no sé, raro. Como medio, eh, bonitos de acción, juguetes, maxil, ¿o no? Eso. A ver, vamos a probar cómo queda con... Eso es lo otro. Eh, se pueden ir desbloqueando igual que en el Call of Duty, elementos para armas, ir modificando, a ver ajustes. Vamos con audio, sonido. Vamos a ir todo al máximo y le vamos a dejar el volumen principal. Ahí está. Y quizás los balazos bajar un poquito. La música bajarla también. Puta, ya hemos... Y eso. Puta, ya sabes que están corriendo bien los FPS, al menos el computador se ve que va bien. No hay fotos que hemos pedido como en el otro computador, la CPU está bien. Se ve que está violada. A ver, si le dejamos un 90. Los diálogos quizás están muy fuertes, le dejamos un 80. Ahí quizás. Ahí sí, vamos. Creo que voy a proyectar más la voz. Vamos a activar. No tengo. Ah, no, cambió la web. Con la otra nos arreglamos la vez más. Club, combate por equipos. Oye, está igual a la de... Es Call of Duty que son dos casas y que al medio hay una... Oh, ¿cómo se llama ese mapa? No me acuerdo. No, no, no. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Qué legramos? Le quitamos... No, está llegando buenísimo ¿Y esto? Me va a convulsionar Ah, voy a estar muy llegando esta media, ¿no? Ok Ah, me gusta esta No, que falso A ver si yo le disparé en la cabecita En la cabecilla Muy... Tiene mucho suerte, amigo ¡Recatando armas! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ah! ¡Enemigo muerto! ¡Es malísimo! ¡Que alguien me cure! No puede ser nada, ¿no? No puede ser nada No puede ser nada No puede ser nada No, te pegué una nomás, güey. ¡Qué bludo, qué bludo! ¡Epo, qué gente, no! ¡Poder, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Poder, tío! ¡Poder, tío! ¡Poder! ¡Poder, tío! ¡Poder, tío! ¡Poder, tío! ¡Poder, tío! ¡Poder! ¡Poder, tío! ¡Poder, tío! ¡Poder, tío! ¡Poder, tío! ¡Poder, tío! Nooo, me la ve igual! ¡Poder, tío! ¡Poder, tío! ¡Poder! 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 Aquí me están ganando. Que alguien me cure. Cuidado que ahí se escucha bien. Se escucha bueno. Uy, esa daña culiada, bueno, la escuché y no la pude matar. Todo lo que sube, tiene que bajar. I got security. Oh. Recargando arma. Malena. Malena. Bueno, tío. Un vuelta, bueno. ¿Qué pasó? ¿Cómo nos van a matar a los dos? Vamos. Hermano, ¿qué arma tiene, mp7? Esa es la que está rota, ¿no? Vamos. 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 Verón. No. 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 Pero voy al salir en el spawn de ellos. Vamos. Hay que ganar esta. COVID,adena. Oh. Vamos. ganamos ganamos le ganamos de nada estoy muy mal en este juego quizás si probamos un Valorant jugamos hasta las 6 hasta las 6 y media y después nos probamos un Valorant para probar nuevas para probar hoy día es la final ¿verdad? se me ha olvidado hoy día es la final de España e Inglaterra ¿quién gana? a ver ¿puedo seguir ¿puedo seguir ¿puedo seguir ¿puedo seguir en la encuesta? ¿puedo seguir en la encuesta? ¿puedo seguir ¿puedo seguir en la encuesta? ¿puedo seguir en la encuesta? ¿puedo seguir en la encuesta? ¿y esto? ¿y esto? ah, se rey no, es la E no sé si se puede hacer encuesta acá ¿puedearr la encuesta? bueno vamos a ver conectada ¿conSLAP? conectada connectada Ya puedo, vamos a ver, no sé cómo pico es esto. Vamos. Se venden FPS, ¿no? Ah, tranquila, guapa. Sí, sí Muerte en equipo No es precisamente una guerra revolucionaria Pero es libertad Hay que cambiar la mía Uh, creo que nunca jugué a este Acaba con el equipo enemigo, camarada Recargando Para y rueda Recargando arma No Ay, me quedé con alguna bala Ahí está Ahí va una gana de fragmentación Muy bien Muy bien Se la maté Se está apaveando Y me quedé pegado No, boludo ¿Qué haces? Este es como mapa de camping Ahí va, ¿o no? ¿O no? ¿Puedo venirle giro a una pipa? Uy, la tía como lo oye, bueno Vamos a volar Vamos a volar Vamos a volar Vamos que vamos Vamos que vamos No, me quedé sin bala Puta la weá, me la quitaron No, 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 no No, 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 no No puedo de acá la puta No, 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 no No, 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 no Porque ahí está el ningún Colocando un cargador nuevo Tienen como weálogos dentro, ¿no? Se siente vacío el matagón ¿Qué opinan ustedes? No hay nadie No, me mató Juan, venía todo Necesito sacar el... No sé qué hace el último Ni siquiera me acuerdo cómo se ocupa ¡Recargando! ¡Eres un activo! ¡Salud! ¡No! ¡No! ¡Jóra, gross! ¿Qué se me han protegido aún? ¡Jóra! No, voy a dar orgullado, güey. Vamos, vamos. Nooo, qué falso. Ahí va una granada de fragmentación. Había como los siete. No, voy a dar orgullo. Elvio directo al más allá. ¡Buen la libertad! ¡Para y rueda! No creo que pueda saldr en ese punto. Yo ya empecé a celebrar. ¡Suscríbete! ¡Hiciste lo que vinimos a hacer! No sé cómo lo maté, pero no lo maté. Así estoy yo ahora mismo, Luis Sertome, 92. ¡Ay, a activar el audio para escucharlo, jugón! A ver... Ya. Está bien, saca. Uh, wait, don. ¿Están buenas algunas? Me gusta esta... Esta está buena igual. Pero no le voy a meter plata al juego. Así que si alguien me quiere regalar algunos puntitos, yo feliz. Ah, ¿sabes qué quería hacer? Un segundo, ah, pues si lo tengo por aquí. No, nada. Ah, ah. A ver qué me dijeron. Ah, culatita. Espérate, no me voy a ajustes. Chat. Canal de voz. Público. Me quedo fondo activado. Presiona para el live. No me acuerdo cuál es para el live. A ver... Vigan. J-mm. Ğ-l-p. A ver qué me viene... Ą-ne. Hi-pe. Um, je-m. Ą-mm. menos bien para la AK, esto se lo voy a enviar, esta es la que me gusta más, esto a ver, velocidad de desplazamiento al apuntar con la mía velocidad de desplazamiento al apuntar con la mía, no, prefiero velocidad mía, pulata velocidad de un reclamo, cañón estabilidad, velocidad, no, soy yo de esos, cadencia de río, eso puede ser bueno esto lo tengo puesto el otro, cadencia de río para que vaya un poquito más rápido llegaremos a los 75, que es el 74, los 75 este mes, dudo lo cambiamos por el, esto que hace cada cosa, esto que hace, ah mira, tengo visibilidad de minipapa, duración de visibilidad en el minipapa tengo que verme alguna, como hacer alguna, alguna desmita, para que estés bien me sube un poquito más esto, no? ahí, bueno, esa está muy baja ahí vamos ahí va, ¿no? en equipo, solía jugar a Sper, mi niñez buena, eh, sí, realmente 3, 2, 1 mata a todos los enemigos, luego se los daremos de comer a mi cocodrilo como para ponerle a mi cocodrilo Entonces, mano, que me seguí en el bastón, me quedé con... ¡Ay, me equivoqué! Me equivoqué, oton, oton, de... ...pacción. No, ¿cómo se llama? No, acá. Ahí. No sé, me dio un... ...ipus. Estoy espayando. No, ahí viene a culiar. Pata inmunda, weón. No, no, no... ...puta, viene a otro por la... ...está ahí, por favor. Buena, bombita. Eso, una doble. Vamos. Siempre me habían dado, guau. Siempre me habían dado, guau. Siempre me pillan la espalda, guau. Upa. 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 Casi me maté a mí mismo. Upa. 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 ¡Ah, me mató el sol! ¡Ganamos! ¡Ganamos, guano! Muy bien, KB, guano. ¡Esa es! Debería cambiarme el nombre. ¿Sea Wish Twitch? ¿O no? ¿Cómo se hace? A ver si va a ser. ¿Qué? 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 No sé cómo cambiarme. ¿Acá? Ah, acá. ¿Qué? Oh, que me cayó. Acá, ¿no? Acá. O sea, ¿qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Escolta. Rechaza la entrega de este paquete, agente. Y a dónde llegamos, ¿no? Gracias. 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 La última partida que se viene a la final del Champion. Esa es la última partida. Es la arma de ese barco. La última partida que se hace la disminución es su propia porque sé la zona va a encontrarse para que este referente Horv Estoy enviando su punto de progreso a tu OPFAT. Este es nuestro objetivo actual. Camuflaje activado. Pero conch, nomás es... Cuerza letal utilizada. Tienes que trabajar en ese despliegue de artillería explosiva. Vamos. Vamos, vamos. Concentrado, concentrado. Estoy así jugando. Me voy a abrir mano. Está llegando al punto de control. Ahí. Vamos. Uy, casi. Ese tenía un AR lado. Camuflaje activado. Cambiando cargadores. El paquete está en retirada. Fuerzo. No, no, ya falleó ahí. Verán. Qué vayquinazo que estoy. No, me cansé, me cansé. ahhh, conchito vaya, vamos, pobón ¿dónde estoy? ponés la vuelta ahí, güey rápido agente, estrecha la distancia qué bueno, no avanzan, güey, qué río cruzamos un punto de control necesito un médico no puedo justificarla, pero lo entiendo hasta avanzar el paquete, agente rápido agente, estrecha la distancia ya está ya está no, no ¿Sí? No, 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 no. No, 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 no. No queda mucho tiempo, agente. Deja de esconderte y corre. El paquete está perdiendo terreno, agente. Acompaña el paquete, manténlo en movimiento. 5, 4, 3, 2, 1. GG. Bueno, nadie se avanza el paquete recuidado, güey. Será un informe divertido de escribir. Yo creo que vamos a subir este video a YouTube. Vamos a ver las mejores jugadas. Yo creo que estuvo entretenido. Es un juego rapidito. Volviendo a reencontrarme con los juegos de teclado y ratón. Así que, era, pues bien entretenido. Estuvo interesante. Así que, eso, pues muchas gracias a todos los que estuvieron viéndome. Y les dejo un besito y un abecito. Y nos estamos viendo, pues. Así que, chao. Chao, 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 chao. Ah, y que gane España. Que gane España y que gane Colombia. Sí, sí, Colombia, pa' ese. Sí, Colombia, pa' ese.